Luego de que en calles de la colonia candían y se suscitaran homicidios, asaltos y robos a casa habitación, los vecinos se organizaron para colocar lonas de advertencia dirigidas a los delincuentes, a quienes amenazan con linchar si los sorprenden en flagrancia. Esta medida fue implementada ante la nula respuesta de las autoridades y la ausencia de policías en calles de esta comunidad. Acá los vecinos nos organizamos porque de alguna manera hemos visto que ni la autoridad municipal, ni mucho menos la gente de aquí de Candiani, que es el auxiliar, pues no se preocupan por la seguridad. Hemos tenido aquí ya homicidios, robos con violencia, ya se han metido a los domicilios y a eso se debe de que nos organizamos la gran mayoría de los habitantes de esta comunidad. Tan solo en la calle La Luz, vía principal de Candiani que conecta la agencia con la avenida Símbolos Patrios, pueden verse hasta tres lonas que gondean en todo lo alto, como señal de advertencia para todo aquel que quiera perpetrar un crimen en la colonia. Como medida adicional y ante la inoperancia de las autoridades del Estado, los colones han implementado un sistema de alarma en donde la principal alerta se emite con un silbato. Si alguien se encuentra en peligro, basta con hacer sonar el diminuto aparato. De inmediato, la turba de vecinos se hará presente con lo que tengan a la mano para usar como arma. Para, de alguna manera, acordamos poner nuestras lonas y tener un silbato para, en el caso de algún que haya sido víctima, alguna persona que toque su silbato y salimos todos a auxiliarnos, porque de esa manera es como vamos a tratar de protegernos. Una vez que las autoridades municipales únicamente a lo que se dedican es únicamente a hacer festividades y todo eso, pero no les preocupa la seguridad de la población. Esta forma de hacer justicia, señalan los vecinos, deriva de los oídos sordos del gobierno de Alejandro Murat ante las constantes y numerosas peticiones de los habitantes de Candiani. Entre las solicitudes se encuentran mayor vigilancia, mejor luminaria y mayor presencia policial. Hasta ahora, nada de eso les ha dado la Secretaría de Seguridad Pública. Prueba de ello es el módulo de policía ubicado sobre la calle Mártires de Tacubaya, inmueble que se encuentra inhabilitado y en malas condiciones. Incluso, el puesto de mando ha sido vandalizado con grafitis. Porque si los detenemos, definitivamente hacemos responsabilidad a la autoridad municipal, porque si los detenemos los vamos a lichar, porque esa es su función de ellos y no de nosotros. Pero una vez que ya estamos hartos de tanta delincuencia, definitivamente sí vamos a proceder en contra de los delincuentes. Cabe señalar que los vecinos, cansados y hartos de vivir con miedo, ratifican su postura de hacer justicia si no lo obtienen por parte del gobierno. Definitivamente no las hay. Solamente cuando en algún caso yo creo que agarran el lugar únicamente para venir a descansar en las sombras, es para lo único que vienen los policías a veces. Pero eso es cada venida de obispo. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MBBM Televisión, Erick Ríos.